Cada vez que llega un nuevo amanecer me levanto triste sin saber por qué Siento una agonía que me da alegría y dolor después Si al menos supiera que fuera por ti o fuera por alguien que me haga sentir Este sentimiento y ese amor inmenso que antes no viví Esa sombra loca que llega a mi cama siento que me toca, siento que me llama Y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada y ese amor inmenso que antes tú me dabas Y me siento alegre por tener tu cuerpo pero ya no estás Ando por las calles como un loco más, buscando un detalle para recordar Para hablar con alguien y esperar que pase otro día igual Al volver a casa y al pensar en ti, no sé qué me pasa que vuelvo a sufrir Y no tengo duda que esa cara tuya me hace muy feliz Esa sombra loca sigue ahí en mi cama, siento que me toca, siento que me llama Y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada y ese amor inmenso que antes tú me dabas Y me siento alegre por tener tu cuerpo pero ya no estás Esa misma sombra que llega a mi cama, esa que me toca, esa que me llama Esa sombra oculta que me quita el sueño, esa eres tú Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama Esa misma sombra que a mí se me esconde, tiene tu silueta y lleva tu nombre Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama Yo pienso en este amor inmenso, tus caricias, tu mirada La sombra de tu amor, que me viene a buscar La sombra de tu cariño está en todos los rincones de esta casa Y no se puede borrar ni olvidar La sombra de tu amor, que me viene a buscar Tu amor me hace falta, el recuerdo me asalta, mi tristeza es tanta Y no te puedo encontrar La sombra de tu amor, que me viene a buscar Todas las noches tu recuerdo me quita el sueño, me llega puntual Que me viene a buscar, tu imagen que me persigue, no me deja vivir en paz Que me viene a buscar Tengo miedo de volver a casa, pasar otro día igual Que me viene a buscar Esa sombra loca que llega y me toca, me alborota y me hace pensar Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama Y al tratar de verla se pierde la puerta y no aparece más Diez, lo que te canto a todo el mundo Nueve, venido a casa en casi un mes Ocho, chocas con la verdad o finges Si he tenido fallas, tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones Hoy no sobran para terminar con este estrés Dosis de amor Hacían falta Pero ninguno Se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo vuelta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que me amas Nueve, siempre cambio la verdad Ocho, cuando salgo de la casa Siete, casi siempre llego a las seis No me agradan tus detalles Cinco, a esta altura no está igual Cuatro, se nos apagó la llama Tres, casi voy a terminar Dos, si no hay amor no hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo vuelta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el conteo regresivo Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el conteo regresivo Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Y cuando llegue a cero Dime quieres, ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Cero Cero Cuando llegue a cero se acabó Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a querer Y el corazón me empuja Hasta el infierno A la mismo dulce infierno De sus besos Cuando se aferra un querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto Del querer Cuando se aprende a sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De unos besos De un te quiero Del deseo Del corazón Cuando se aferra un querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto Del querer Cuando se aprende a sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien Que no comete esa imprudencia Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Me dice el corazón Dale paso al amor Que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Traerá decepción Me dice el corazón Ríndete Que el amor te venció Pero me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como no más Cada mañana Hago el intento Para olvidarte Pero que va Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue Por toda esta soledad Cuando creo que por fin Ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca Para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando Entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien Que me quiera Que sea por siempre Que me acepte En realidad Como soy Que sea alguien Que me dé su cariño La que sea Venga a mí Por favor Tu recuerdo Me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue Por toda esta soledad Cuando creo Que por fin Ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien Me diga Cómo se olvida Cómo se arranca Para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando Entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien Busco a alguien Que me quiera Por siempre Que me acepte En realidad Como soy Que sea alguien Que me dé su cariño La que se ame Que me dé su cariño Que me dé su cariño Que me dé su cariño Busco a alguien Busco a alguien Que me quiera Busco a alguien Por siempre Que me acepte En realidad Como soy Ese alguien Que me dé su cariño La que sea Venga a mí Por favor Por favor Por favor Se que te hice Mil heridas Las imposibles De sanar Y nadie gana La partida Pues tú allí Y yo acá Cuando el orgullo No te deja Entrar en tiempo Y en razón Hay que callar Todas sus quejas Y hacerle caso Al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para volver a mí Para volver a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Y hay amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No vagas alianza con el dolor No vagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luz Te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre Por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Na, 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 na ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina? Al realizar que ya no estoy ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás no sé quién soy Si ya no duermes en la noche Si tu sonrisa ya no está Si nada dejan los reproches Regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para volver a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Ay, amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Hay heridas Imposibles de sanar Nadie gana la partida No sé No sé por qué llorar Soy que me mata este dolor Si hoy vine por ti A decirte Amor Te acerco a este amor No, 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 no es peor Es la realidad En mi vida Te doy mi sangre Yo A este dolor Yo aún te venero A mi amor Te acerco a este amor Si ya no duerme Si ya no duermes en la noche y nada Deje amor Me reproches corazón Le gore de este dolor Te doy hasta la luna Me hace con este amor Mi vida entera Y como tú no soy Ninguna No mires Eres atrás Una caricia, una música suave Sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado, no soy como antes Nunca pensé que podría quererse de esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser, no puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más de este amor que me aguda Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me aguda Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Me falta voluntad Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Sin voluntad Sin fuerza para luchar Me deja ese amor que da vida y me atormenta Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Razones hay de más para dejarte Pero es que tu amor me deja el alma indefensa ¡Gracias! ¡Gracias! Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Este amor que es dolor y fantasía Que es alegría y es pena Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Que me arrastra, me lleva y me deja al final Sin fuerzas Sin voluntad Pido la paz para esta guerra Quisiera de poner mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía La mía ya me está matando Gente está hablando Se rindió Perdió todas sus fuerzas Hoy viene a suplentarte Y a pedir perdona Y perdóname Perdóname No me hagas llorar No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Y andar en malos pasos Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera volver Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname 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 ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname 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 Tengo la paz para esta guerra Amor perdóname Porque estaba equivocado Y ahora regreso vencido Arrepentido y enamorado Tengo la paz para esta guerra Amor perdóname Porque ya no aguanto más Por eso vuelvo buscando la paz Suplicando perdón Tengo la paz para esta guerra Amor perdóname Sin rencores Sin reproches Sin culpables Ni inocentes Comencemos otra vez Amor perdóname Tengo la paz para esta guerra Y la paz para esta guerra Esa es la guerra Y yo creo que no aguanto más Baja No te creo que no aguanto más Y tú le hagas Tengo la paz para mi Tengo la paz Pido la paz para esta guerra, amor perdoname Estoy pidiendo una tregua, mi corazón se rindió de luchar contra ese amor Pido la paz para esta guerra, amor perdoname Me tuve que perder y tuve que sufrir y tuve que sentir lo que es vivir en guerra solo con el corazón Perdóname que no puedo vivir si no estás aquí Me hace falta tu presencia, para mi tu eres la esencia que da sabor a mi existir Un poco más, a lo mejor nos comprendemos luego Vuelve a mi yo, te lo ruego y perdóname, perdóname Si acaso te ofendí, perdón, si acaso te fallé, perdón Pero ya no aguanto esta situación, esta que me tiene triste Porque desde que te fuiste, la felicidad no existe Para mi, para mi la vida es nada, siento que el mundo se acaba Poquito a poco, poco a poquito, regresa pronto que te necesito Me estoy muriendo sin verte, créeme para mi, sería la muerte Que no estés al lado mío yo Me estoy muriendo de frío, porque ya no puedo verte Quiereme, como te quiero, quiereme, que es mi desvelo La preocupación que tú no estás conmigo No es broma lo que te digo No, no te creas que tú es broma, tú eres la única persona Óyeme que a mí me hace sentir así El hombre más feliz del mundo, el sentimiento profundo El que me obliga a cantarte, a llorarte, a rogarte, a implorarte, a decirte Que no me dejes morirme Me duele la soledad y si tú te vas Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba De una mañana a la otra Esas lágrimas son pocas Para yo llorar por ti Y como cuenta me di De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Óyeme, por eso ya regresé Otra vez para pedirte una vez Perdón y de todo corazón Yo vine a decirte así Son cosas del corazón El destino así lo quiso Es mucho más fácil pedirte perdón Que haberte pedido permiso Pero no importa La vida es corta Regresa pronto Se acaba el tiempo Oye, ¿cómo va? Mi ruego, te vine a pedir Muchacha Oye, ¿cómo va? Mi ruego, te vine a pedir Muchacha Que no me dejes tan triste como estoy ahora Mira que me muero a solas Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón no entiende Que no estés al lado mío Quéreme Y tú verás como todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedirte rodillas Aunque no es cosa sencilla esto Esto de pedir perdón Te hablo de corazón De corazón De corazón te estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Vuelve y regálame el privilegio De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño Al que le falta un juguete nuevo Yo estoy de vuelta Porque te quiero Porque te quiero Me quiero quedar Por eso tu amor Yo vine a buscar esta noche Por favor, hija de noche Vine a pedir casi casi de rodillas Que me trates un poquito mejor Y esta noche acá en el guijón Vine a pedir perdón Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Volvió al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una flor En las noches cuando se acuesta De mi fotografía y piensa Que he sido yo Su gran amor Yo, al que nada le importó Lastimar a aquella flor Tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Ni un instante Sufro 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 Cuanto sufro 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 Me volvieron a hablar de ella Y esa noche al cerrar la puerta Rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella Su recuerdo quedó en mis venas Y al despertar la quise más Yo, al que nada le importó Lastimar aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro Sufro Cuanto sufro Sufro Lloro Y es que en mi oro Sus besos Sus besos Su cuerpo Su cuerpo Sus besos Sufro 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 Cuanto sufro Sufro Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca Como ayer Como ayer Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca Como ayer Tan solo con mencionarla Mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca Como ayer Sentí El dulce sabor de sus besos Sentí Lo dulce de su presencia Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca Como ayer Y yo me consuelo en mi desvelo Pensando Que ella también en mi piensa Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca Como ayer Su amor me persigue como sombra Yo no sé por qué la nombran Si yo nunca la olvidé Cada vez que llega un nuevo amanecer Me levanto triste sin saber por qué Siento una agonía que me da alegría y dolor después Si al menos supiera que fuera por ti O fuera por alguien que me haga sentir O fuera por alguien que me haga sentir Este sentimiento y ese amor inmenso Siento que antes no viví Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias Pienso en tus caricias Pienso en tu mirada Y ese amor inmenso Que antes tú me dabas Y me siento alegre Por tener tu cuerpo Pero ya no estás Ando por las calles Como un loco más Buscando un detalle para recordar Para hablar con alguien Y esperar que pase otro día igual Al volver a casa y al pensar en ti No sé qué me pasa Que vuelvo a sufrir Y no tengo duda Que esa cara tuya Me hace muy feliz Esa sombra loca Sigue ahí en mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias Pienso en tu mirada Y ese amor inmenso Que antes tú me dabas Así me siento alegre Por tener tu cuerpo Pero ya no estás Esa misma sombra Que llega a mi cama Esa que me toca Esa que me llama Esa sombra oculta Que me quita el sueño Esa eres tú Esa sombra loca Que llega a mi cama Se toca y me toca Se toca y me llama Esa misma sombra Que a mí se me esconde Tiene tu silueta Y lleva tu nombre Esa sombra loca Que llega a mi cama Se toca y me toca Se toca y me llama Yo pienso En este amor inmenso Tus caricias Tu mirada La sombra de tu amor Que me viene a buscar La sombra de tu cariño Está en todos los rincones De esta casa Y no se puede borrar Ni olvidar La sombra de tu amor Que me viene a buscar Tu amor me hace falta El recuerdo me asalta Mi tristeza es tanta Y no te puedo encontrar Esa sombra de tu amor Que me viene a buscar Todas las dos es tu recuerdo Me quita el sueño Me llega puntual Que me viene a buscar Tu imagen que me persigue No me deja vivir en paz Que me viene a buscar Tengo miedo de volver a casa Pasar otro día igual Es esa sombra loca Que llega y me toca Me alborota y me hace pensar Esa sombra loca Que llega a mi cama Se toca y me toca Se toca y me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Diez Lo que te canto a todo el mundo No he venido a casa En casi un mes Ocho Chocas con la verdad No finges Si he venido Fallas Tú también Se hizo tarde Para ser felices Sin comentarios Yo lo sé Cuatro mil razones Hoy no sobran Para terminar Con este estrés Dosis de amor Hacían falta Pero ninguno Se dio Ahora solo hay números En tu cabeza De una relación Que no da para más Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza En tu rompecabezas Que nunca hizo falta Que no encajará Voy a enumerar Todos nuestros errores Cuando llegue a cero Todo acabará Diez Nunca me dices Que me amas Nueve Siempre cambió La verdad Ocho Cuando salgo De la casa Siete Casi siempre Llego A las Seis No me agradan Tus detalles Cinco A esta altura No está igual Cuatro Se nos apagó La llama Tres Casi voy a terminar Dos Si no hay amor No hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números En tu cabeza De una relación Que no da para más Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza En tu rompecabezas Que nunca hizo falta Que no encajará Voy a enumerar Todos nuestros errores Cuando llegue a cero Todo acabará Aquí empezó el conteo Regresivo Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Esto no tiene salvación Esto no tiene salvación No hay solución Para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino De los dos Aquí empezó el conteo Regresivo Y es Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Ya lo intentamos Todo y nada Nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Y cuando llegue a cero Ni me quieres Ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Los vámonos Dos Cero Diez Lo que te canto A todo el mundo No he venido a casa En casi un mes Ocho Chocas con la verdad No finges Si he venido a fallas Tú también Se hizo tarde Para ser felices Sin comentarios Yo lo sé Cuatro mil razones Hoy no sobran Para terminar Con este estrés Dosis de amor Hacían falta Pero ninguno Se dio Ahora solo hay números En tu cabeza De una relación Que no da para más Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza En tu rompecabezas Que nunca hizo vuelta Que no encara Voy a enumerar Todos nuestros errores Cuando llegue a cero Todo acabará Diez Nunca me dices Que me amas Nueve Siempre cambió La verdad Ocho Cuando salgo De la casa Siete Casi siempre llego A las seis No me agradan Tus detalles Cinco La estructura No está igual Cuatro Se nos apagó La llama Tres Casi voy a terminar Dos Si no hay amor No hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números En tu cabeza De una relación Que no da para más Ahora solo hay símbolos De suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza En tu rompecabezas Que nunca hizo vuelta Que no encara Voy a enumerar Todos nuestros errores Cuando llegue a cero Todo acabará Aquí empezó el contero Regresivo Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos No hay razón Para quedarnos Tú conmigo Yo contigo El amor Está perdido Lo nuestro Se terminó Sin remedio Se murió Aquí empezó El contero Regresivo Ni te quedas Aquí Ni me quedo Contigo Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Esto no tiene salvación No hay solución Para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino De los dos Aquí empezó el contero Regresivo 10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Vámonos A ti empezó El contero Regresivo Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Ya lo intentamos Todo Y nada Ya nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Y cuando llegue a cero Ni me quieres Ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero Se acabó Tú te vas Yo me voy Los vámonos Cero Cero Yo me voy Yo me voy Yo me voy Gracias por ver el video.